Hola, soy Kate Henninger con Buenas Aires Noticias. Hoy nosotros estamos hablando de hacerse de muchas cosas. Primero estamos hablando de hacerse de tiempo. Megan es mi terrojo. ¿Qué es el tiempo esta semana, Megan? Gracias, Kate. Esta semana, Buenos Aires y que ver hasta la noche. Cada persona debe quedar dentro en miércoles. Está empezando a las 2 de la tarde. Lluvias pesadas y tormentas van a ocupar el cielo y continúan hasta atendarse o más tarde. Jueves, viernes y sábado van a estar como lunes, con las temperaturas están acercando 85 grados, los cielos claros y vientos cálidos todos tres días. Domingo termina la semana con mayormente soleados cielos. Perfecto por el próximo partido de fútbol, ¿correcto, Kate? Sí, perfecto para el fútbol. Gracias, Megan, para el tiempo. Ahora nosotros vamos a Zion con los deportes. ¡Gracias, Kate! Tenemos noticias emocionantes deportes. Peninsula College en Washington ganó el título este año. ¡Buenos trabajo! ¡Buen trabajo, chicos! Los padres de ganar la serie mundial en el béisbol. Noticias emocionantes para todos. En el fútbol, San Lorenzo venció club atlético de plata 2 a 0. José González tenía una hermosa a los 13 minutos. En la natación, Manuel Felipe, ha vuelto a nadar en los Juegos Olímpicos. En el ciclismo, el equipo separista ganó la ruta alta en Francia. Volver a la que, Kate? ¡Gracias, Kate! ¡Gracias, Kate! La chica lleva un vestido azul y blanco. La chica lleva un par de sandalias. Ella tiene una bolsa blanca. El hombre lleva una chaqueta y cinturón negro. El hombre lleva un par de cinturón negro. El hombre lleva un par de blue jeans. El hombre lleva una camisa blanca. El hombre lleva un par de zapatos de café. El hombre lleva una camiseta azul y pantalones cortos rosados y zapatos de tenis azules. La chica lleva un vestido amarillo. La chica lleva un vestido verde. El hombre lleva una camiseta rojo. 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 La chica lleva un traje de baño anaranjado y sombrero. La pobre bebé lleva una sandia y yo tocando mal de él. ¡Gracias! Gracias, Rosie. Una cosa más. Esta semana es el Festival Internacional de Cine Independiente. Muchos directores están mostrando sus películas en la ciudad. ¡Muy divertido y interesante! Eso es todo para hoy. Gracias para me dando buenas de las noticias.